La entrevista de la semana. Hola a todos. Hemos dedicado nuestra entrevista de hoy a Palestina, tema que hemos abordado con la señora Sinia Benigazan, chilena de origen palestino y también sirio-líbanés, socióloga y responsable de la oficina de información Alba Granada para el norte de África en Túnez. Señora Sinia Benigazan, buenas tardes. Buenas tardes, Suraya. Ante todo, quisiera dar las gracias a Radio Argel Internacional y a ti, Suraya, así como al pueblo argelino, por darnos la oportunidad de hablar por la Radio Nacional Argelina sobre un tema tan importante como la lucha de liberación nacional del pueblo árabe palestino. Señora Sinia Benigazan, usted es chilena de origen palestino. ¿Cuál es la posición de Chile hacia Palestina? Como seguramente usted bien sabe, Suraya, Chile tiene la comunidad más grande del mundo de residentes palestinos fuera de Asia Occidental. Se calculan más de 500.000 palestinos. Para responder a esta pregunta y poner esto en contexto histórico, los primeros contactos diplomáticos con Asia Occidental remontan a 1929, cuando Chile estableció relaciones con Egipto y luego las va a establecer también con Líbano, con Siria, con Jordania, también con Argelia, cuando se vuelve independiente en 1962. Quería señalar una cosa importante. Con el gobierno de la Unidad Popular y el mártir Salvador Allende, se va a desarrollar una política profundamente anticolonialista y antiimperialista a favor de la lucha de liberación nacional de los pueblos y pro-árabe. Entonces Chile va a votar sistemáticamente a favor de las resoluciones de la Asamblea General en favor de Palestina en la ONU. En 2011 también Chile será el primer país latinoamericano que va a realizar el reconocimiento oficial del Estado de Palestina. Y ahora llegando con el gobierno Boric y luego de la agresión genocida a Gaza por parte de la entidad accionista, Chile va a ser también uno de los únicos países latinoamericanos, junto a Honduras y Colombia, llamar a consulta a su embajador y retirar el embajador. Porque el resto de los países latinoamericanos, aunque reconocen el Estado de Palestina, también hicieron un llamado al alto al fuego, pero, digamos, tienen posiciones equidistantes porque condenan tanto la resistencia de Hamas, entonces la resistencia palestina, como los ataques sionistas. Son posiciones poco, digamos, firmes, pseudo-neutrales, a pesar que América del Sur lucha desde 200 años contra el imperialismo americano. También quería decir otra cosa que, bueno, a pesar que Chile reconoce el Estado de Palestina, también reconoce la entidad accionista y entonces las numerosas organizaciones árabe-palestina que existen en Chile, es una comunidad, digamos, muy bien organizada y muy importante que tiene sus políticos, sus banqueros, sus industriales, etcétera, digamos, hacen presión para que el gobierno chileno se muestre más firme y pida a la entidad colonial que, por lo menos, cumpla con el derecho internacional, ¿no es cierto? Nosotros, como Vigo, pedimos que Chile corte las relaciones diplomáticas con la entidad porque así va a respaldar a los palestinos más allá de las palabras, así como lo han hecho Venezuela, Cuba o Bolivia. Esa es nuestra posición. Señora Sinia Benigasen, ¿cómo se debe fortalecer la solidaridad con la resistencia palestina para poner fin al dominio colonial sionista? Lamentablemente, hoy hay más de 100.000 palestinos que han sido asesinados, heridos o desaparecidos, después de más de 100 días de agresión incesante por parte de la entidad colonial que ataca vilmente a las poblaciones de Gaza y no solamente, también de Cisjordania, para eliminar a la juventud palestina, ya que recordemos que hay también una guerra demográfica entre Palestina y la entidad colonial, y eliminar las organizaciones políticas que son la raíz de la resistencia. Esto no es ni apartheid ni limpieza étnica. Esto ha sido siempre un plan de exterminio físico, político y geográfico, desde el comienzo de la colonización en 1878. Y esta colonización se ha hecho siempre en una correlación de fuerza totalmente desigual que nunca los medios de comunicación occidental toman en cuenta cuando hablan del conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, porque la entidad sionista es una potencia militar, armada hasta los dientes, que está apoyada más encima por otras potencias económicas como Estados Unidos o el Occidente, yo diría hasta que está apoyada por la comunidad internacional, y atacan a un pobre pueblo que no tiene defensa aérea, y lanzan, como ahora lo hemos visto, cuatro veces las bombas que han sido lanzadas en Hiroshima, y esto no fue cometido ni siquiera por las dictaduras nazis-fachistas de Europa. Y hasta el día de hoy, ningún país, ningún organismo internacional consiga imponer un alto al fuego. Es una cosa... nunca se ha visto esto en la historia, digamos, del capitalismo, de la historia colonial. Y a pesar de estos 100 años de lucha y de una colonización, digamos, casi total de la Palestina histórica, con millones de muertos, de refugiados, los palestinos siguen ahí. La resistencia, entonces, palestina necesita aliados en todas partes, porque creemos que si los trabajadores oponen a ella, la guerra es imposible. Por eso que es muy importante, para justamente resistir y apoyar la resistencia, que los sindicatos, los partidos, los gobiernos progresistas de todo el mundo, no solamente emitan declaraciones pidiendo un alto al fuego y condenen el genocidio sionista, pero los mismos trabajadores se tienen que negar a enviar armas a la entidad sionista en los puertos del mundo, como lo han hecho ya en los puertos de Barcelona, en los puertos de Génova o de Washington, y también, por ejemplo, en las bases militares británicas de Acrotir en Chipre, o boicotear las empresas, las universidades, luchar contra la normalización con la entidad, boicotear los centros científicos y militares que colaboran con la entidad, paralizar los suministros de la entidad, como lo hace el heroico pueblo del Yemen, denunciar a los representantes políticos que son vendidos, bueno, hay una serie de armas que se pueden aplicar, como también el apoyo a la lucha armada, que es muy importante. Entonces nosotros contamos sobre los trabajadores, sobre los movimientos sociales, sobre los estudiantes, las organizaciones estudiantiles, los campesinos del mundo, el movimiento de los sin tierras, por ejemplo, de Brasil, etcétera, etcétera. Tienen que ejercer una presión, digamos, a favor de Palestina constante, a favor de la lucha de liberación nacional palestina. Eso es lo que nosotros pensamos que es fundamental para, digamos, apoyar la resistencia palestina. Señora Sinia, si nos puede hablar de la incapacidad de la ONU para hacer cumplir las resoluciones relativas a Palestina. Bueno, para responder a esta pregunta hay que volver a la historia, porque cuando en 1948, la débil y anémica Sociedad de las Naciones, lo que se llamaba la Liga de las Naciones, que duró hasta 1946, se transformó luego en ONU, y ahí se aprobó la creación de dos estados en el territorio árabe de Palestina, se cumplió, en el fondo, con la determinación del colonialismo británico y estadounidense para dividir el mundo árabe, era hasta ahora parte del Imperio Otomano. Entonces, para continuar con el dominio sobre la patria árabe, aliado al terrorismo sionista, se concluyó el pacto entre el famoso Lord Balfour y el banquero Rochilton, ¿no es cierto? Entonces, una unión entre el capital judío europeo y el capital angloamericano. Esa fue la alianza. Entonces, en esa época, la ONU, en 1947, estaba formada por un pequeño número de países, que no eran más de 30, porque la gran parte de África, de Asia y del mundo árabe, estaban todavía bajo el dominio colonial franco-británico. Entonces, los países árabes no tenían el poder de crear estados. Por eso que no se le dio voz al pueblo palestino para apoyar o no la partición de su tierra. Entonces, la ONU lo que hace es legalizar la colonización de Palestina y, en el fondo, es cómplice de esta fundación arbitraria, ilegítima y ilegal, la entidad sionista con la resolución 181. Arbitraria y ilegal porque no tiene ningún valor, a nuestro parecer, de nuestro punto de vista, esta partición, esta resolución 181, hoy no tiene ningún valor institucional, ¿no es cierto? Porque apenas 30 países lo que decidieron por el futuro de los palestinos y de la patria árabe en general, porque no se puede disociar, eso lo repito siempre, el futuro de Palestina con el futuro de la nación árabe y de los países árabes. Es indisociable. Por eso que es muy importante tener en cuenta que esta lucha no es solamente la lucha de liberación del pueblo palestino, pero también del pueblo árabe. Después hay razones estructurales, que es debido fundamentalmente al funcionamiento mismo de la ONU, donde el Consejo de Seguridad, que está compuesto de los miembros permanentes, que son cinco, y donde los Estados Unidos, Francia o Inglaterra, sistemáticamente usan el veto contra las resoluciones que podían estar a favor de Palestina. Además se han emitido centenares de resoluciones, llamando al retorno de los refugiados palestinos, cualquier cantidad de resoluciones, creo que más de 400 resoluciones que han sido completamente, digamos, desconsideradas por la entidad sionista, porque todas estas decisiones, las sanciones por Israel, por las constantes violaciones de los derechos humanos, etc., son decisiones que no son vinculantes. Pero, además de esto, la ONU, hasta hoy, siempre ha sido, digamos, cómplice del imperialismo occidental, porque, como lo hemos visto, con la guerra contra Irak, la guerra contra Libia y la guerra contra Siria. Pero quería señalar una cosa, que la lucha de liberación de Palestina es la única en la historia en la que el mundo está en contra de la nación palestina y su liberación, y se compromete con el sionismo, porque cuando uno habla de dos estados, quiere decir que, o también cuando tú hablas de un estado palestino, lo hace siempre sobre la base de que la entidad colonial conserve lo que usurpó. El judío o el israelí abandone su sionismo, pero siempre usurpando las tierras palestinas. Y eso es una cosa que a mí, yo no logro entender. ¿Cómo es posible, tamaña complicidad y por qué ese excepcionalismo? ¿No es cierto? Es algo que es difícil entender. ¿Cómo una entidad que ha violado 400 declaraciones de las naciones unidas, de otras organizaciones internacionales, sigue, ¿no es cierto?, dentro de las naciones unidas. Tiene que ser expulsada, esa es nuestra posición, expulsada de las naciones unidas. Señora Zinha, la gente hoy ha comprendido la verdadera naturaleza del sionismo internacional, a saber, racista, expansionista y genocida. ¿Cuál es su comentario? Quería enfatizar que después de la fundación, como lo he dicho anteriormente, de la fundación arbitraria, ilegal y legítima de la entidad sionista por la ONU colonial, con la partición de Palestina, y después de más de 100 años de lucha, después de 1948, porque los palestinos luchan desde 1878 contra la ocupación sionista, la resistencia palestina hoy ha logrado desenmascarar, ante los ojos de los pueblos del mundo, estaban obnumilados por los medios de comunicación occidentales, el verdadero rostro de esta entidad. Ya no le creen ya a los medios de información occidentales. Se acabó la mascarada de la única democracia del Medio Oriente, del ejército más moral del mundo, y todas las galimatias mediáticos de la agencia del imperialismo. La gente, los pueblos, hoy han comprendido la verdadera naturaleza del sionismo internacional. No solo es racista, expansionista, genocida. Y esta conciencia se quedó demostrada por las enormes protestas en el centro capitalista que han superado las protestas de Irak en el 2003, con una represión policial muy fuerte. En Francia, por ejemplo, en Inglaterra, donde la policía ha encarcelado a miles de militantes, de grupos que han protestado contra el genocidio sionista. Entonces, aquí se ve una clara lucha de clase entre los capitalistas que quieren la guerra, quieren continuar con la guerra, como lo han demostrado todos los gobiernos occidentales, y Estados Unidos también, y la clase obrera y el pueblo que quiere la paz, no quieren más guerra. Y la entidad colonial que ya no puede ocultar sus crímenes. Por eso que surgen nuevas fuerzas de resistencia, y confiamos en la fuerza de la resistencia, no solo palestina, como lo he dicho, pero también de las fuerzas de resistencia libanesa, yemenita, iraquí, y otras que tengan que surgir. Gracias, señora Sinia Benigazán, responsable de la Oficina de Información Alba Granada para el Norte de África, en Túnez, por facilitar estas aclaraciones a Radio Argelia Internacional. Muchas gracias, Soraya, por esta entrevista. Invito también a todos los seguidores de Radio Nacional Argelia a seguir el programa de Soraya. Gracias. Acaban de escuchar, estimados oyentes, una entrevista elaborada y presentada por Toraya Bouchmaga, y realizada por Mohamed Yusfi. Gracias. 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 Gracias.